queridos niños colombianos soy Irene Vasco escritora hoy desde la orilla del mar caribe quiero contarles que cuando estoy triste o estoy contenta cuando me duele un dedo o no me duele ninguno cuando llueve o cuando hace sol en cualquier momento tengo la magia siempre ayudándome a estar mejor hoy quiero contarles un conjuro para que ustedes que están en casa en estos días se alegren y que la magia los acompañe aquí va mi conjuro mágico para todo uso en un gran caldero picados o enteros se echan dos tomates y dos disparates tres kilos de sal uno de cristal un poco de niebla y otro de pimienta todo eso se bate se echa otro tomate si le falta sal se agrega al final si no queda bueno se le agrega un trueno y si ya está listo se agrega un pellizco no hay que cocinar ni tampoco hornear en cualquier lugar o necesidad se toma una gota y el resto se burla que la magia los acompañe en estos días ya regresaré con otros conjuros para ustedes